Sí, una cosa no sustituye la otra. No, por eso dije, así como antes se recomendaba, en realidad lo sigue recomendando el uso de preservativos, se agrega el uso de tapabocas. Una cosa no sustituye la otra, son para dos cosas distintas. Algo así. Bien. Bueno, más allá de esta situación, preocupa en Rivera, preocupa a todo el país, pero también a los departamentos que están muy cerca. Recordemos que se hablaba de más camas en CTI, más respiradores, más ambulancias para Rivera, pero la calle POU también dijo, bueno, si se necesita también estar las camas de Tacuarembó, para los pacientes que la puedan llegar a necesitar en tal caso. Y bueno, hace 10 días, unas 30 personas en Tacuarembó debieron realizar justamente cuarentena por haber tenido contacto con una persona portadora del virus. Recuerdan que se originó cuando un vendedor de frutas, hizo su recorrido habitual de trabajo, había llegado de Rivera, dio positivo y se tuvo que cuarentenar justamente a toda la gente que había estado en contacto. Y nos vamos justamente a ver cómo está Tacuarembó y particularmente el hospital de ese departamento. Estamos con Ciro Ferreira, su director, buenos días. Ciro, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, saludándolos, viendo y recorriendo el campo de batalla como todos los uruguayos. Y esto está bueno porque muestra lo que es una actitud republicana frente a un mal mayor, donde todos estamos involucrados. Y me consta que todos los uruguayos, además de la preocupación, han tenido una actitud muy digna y han enfrentado una realidad que en otros lados es devastadora, con un criterio que hasta hoy, y ojalá siga siendo así, nos dé los resultados que estamos teniendo, ¿verdad? Bien. Ciro, ¿cómo está Tacuarembó? Y, bueno, ¿cómo vienen monitoreando la situación de Rivera? Bueno, Tacuarembó, ustedes saben que es uno de los dos departamentos que todavía no ha tenido casos positivos. Y esto se debe al inmenso esfuerzo de toda la comunidad, de todas las fuerzas vivas, de todas las organizaciones. Y, por supuesto, que a nosotros nos compete el hospital y la salud. En ese sentido, el hospital ya venía preparándose. Recuerden ustedes todo lo que fue el tema del IMAE. Esa suerte que nos ha sido tan esquiva, pero que pensamos concretar apenas pase todo esto para salvar más vidas en este norte, a veces tan olvidado. Y creo que, en ese sentido, el hospital este contaba con un CTI anexo para el área cardiovascular que ha sido reformulado en poco tiempo para albergar allí a los pacientes probables de COVID-19, al igual que 24 camas de cuidados moderados. Contamos con 30 respiradores que nos permiten asistir a los pacientes nuestros. Y también, una cosa muy importante, hemos aumentado, incrementado lo que es el hermanamiento con nuestros hermanos riverenses, enviando allí a personal nuestro a estar en la primera línea de fuego y estar en la frontera, y sopando, tratando de colaborar y coparticipar con el hospital y con las fuerzas vivas y todo el acontecer de esta situación en Rivera, y además, coordinando junto al presidente de ACE, el doctor Cipriani, el doctor Henderson, y todas las autoridades de ACE, lo que es la contención en la retaguardia. Cosa muy importante, porque en la medida que podamos, en primer lugar, mientras estemos libres de COVID, abastecer y poder tratar a los pacientes no COVID de Rivera, vamos a tener que, vamos a tener más camas en el hospital de Rivera para asistir a los pacientes de COVID. Por un lado, esto, y por otro lado, la seguridad de que hoy tenemos un 80% en el hospital de pacientes que no pertenecen a la región en el CTI. Ustedes saben que los politraumatizados graves, los traumatismos del cráneo, en fin, todo ese tipo de pacientes vienen a Taguarembó, del Cerro Largo, de Rivera, de Artigas, de Salto, de Paysandú, y son tratados en este centro de una forma magnífica por los neurocirujanos y todo ese equipo que tanto hacen. Incluso no hemos bajado el número de operaciones que se realizan, solamente un 5%, fíjense ustedes. Pero el aumentar las camas, triplicarlas, poder triplicarlas dentro de 15 días de CTI es algo muy alentador. Y algo que quiero destacar, en este norte, en este Taguarembó, que tiene forma de corazón, la solidaridad y la fraternidad no es un eslogan, es una realidad. Por eso, el embarrarse en la cancha, el estar todo el día, yo pongo un ejemplo que siempre... Es así, estamos desarmando bombas, somos como desarmadores de bombas, y en la medida que desarmemos las bombas frente a este virus tan dañino, a veces hasta parece inteligente, que no conoce estadísticas, no conoce gráficas. Es como una hidra de siete cabezas que se va metiendo, y en la medida que podamos cortar esas cabezas, vamos a tener la posibilidad de que lo contengamos. Creo que va a ser posible, en la medida que nos preparemos para lo peor, pero vamos a obtener seguramente lo mejor. Claro, Ciro, respecto a esperar lo mejor y estar preparados, recién usted mencionaba que hay 30 respiradores en el Hospital de Taguarembó, se puede expandir el número de camas, ¿todo eso ya estaba previsto, no en cuanto a la presencia del coronavirus, pero sí ante una emergencia, o fueron cosas que pudieron ir consiguiendo en el correr de las semanas? No, ustedes saben que, y vuelvo a insistir, estos respiradores que tenemos, que son muy buenos, estaban previstos para el área de CTI, que ya teníamos, por supuesto, que teníamos 8 camas, y la duplicamos en el caso de tener pacientes que sobre todo cardiovasculares, como decíamos, es IMAE, que tanto anhelamos y tanto soñamos, y bueno, esas camas de CTI fueron recicladas, y le voy a decir más, el área de cuidados moderados, eso es algo que es una joyita, porque allí la preparación, y ya lo tenemos con recursos humanos, para 10 a 24 camas, permite que observemos a los pacientes, tengamos el mínimo contacto con un software local, que en el cual, ustedes lo pueden ver en algunas imágenes que se han difundido del hospital, el personal de enfermería, los médicos, puede tener contacto con el paciente sin tocarlo, y entonces, esto mejora las condiciones, sabiendo que el personal de salud es el que más se enferma, y yo quiero destacar esto, porque en realidad, los funcionarios del hospital se han preparado, han mejorado su experticia, estamos en contacto, en forma permanente, con algunos hospitales del viejo mundo, con algunos hospitales de Estados Unidos, con técnicos y especialistas, también de España, algunos de Francia, que nos permiten, de alguna manera, mejorar lo que es la experticia, lo que no queremos, y yo que esto lo quiero destacar, es que la situación del Uruguay, sea la situación de Brasil, la situación de Chile, incluso la de nuestro vecino argentino, no internar en CTI, en la medida que los pacientes ingresen al CTI, sabemos que más del 50% van a tener chances de morir, por lo tanto, depende de los uruguayos, y hasta ahora lo hemos llevado bien, así que vamos arriba, vamos a tratar de mejorar, y de mantener las medidas, que son tan simples, ¿verdad? Como estar en cuarentena, como la posibilidad de que nos lavemos las manos, que nos tapemos la boca, a veces no tenemos tapabocas, bueno, usemos una bufanda, un pañuelo, lo que sea, pero mínimo contacto, con un distanciamiento social importante, ¿verdad? Ferreira, hablando de eso mismo, usted sabe que la frontera siempre es un llamador muy importante para los paseos, para el turismo, para las compras, ¿cómo se está comportando la población de Tacuanembo en ese sentido, respecto a ir a Rivera y a Libramento? Bueno, ese ha tocado un punto clave, es un punto que ustedes, los comunicadores, tienen que aportar, aportar mucho más que nosotros y le estamos pidiendo, por favor, a la gente que no concurra a Rivera, ustedes saben que acá en el norte es muy frecuente que los fines de semana la gente vaya a comer, vaya a comprar, hacer algunas compras, incluso algunos que necesitan económicamente traen algunos productos, bueno, les pedimos que esperen, que ya va a haber tiempo para eso, ¿verdad? Pero que ahora no, que ahora no concurran, y creo que está muy bueno el hecho de, sin detrimento de las libertades, como decía el presidente, podamos, de alguna manera, evitar que la gente concurra a Rivera, que es lo más importante, y las barreras sanitarias, también afianzarlas y mejorarlas para que no ingresen a nuestra ciudad y a nuestro departamento, más que por una necesidad extrema, ¿verdad? Muy bien, Ciro Ferreira, muchísimas gracias por este contacto y quedamos a las órdenes. No, gracias a ustedes y vuelvo a insistir, depende de todos nosotros acá en el norte que mantengamos los niveles bajos que contengamos en Rivera nuestros hermanos riverenses que tanto queremos y que entre todos podamos seguir manteniendo ese cero en este departamento que nos hace orgullosos y se lo debemos a todos los tacuarembuenses. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, si será importante. Bien, importante también es la...